Con la aparición de Saturn, pudimos ver un poder muy extraño. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es ese poder? Ese poder es aquel que vimos que no deja moverse a nadie. La pregunta aquí es, ¿tendrá alguna debilidad? Muy buenos días, tardes o noches a todos. Les saluda el cabeza de musgo y comenzamos el video. Como pudimos ver en el capítulo 1094 de One Piece, cuando Saturn se quedó viendo a los Mugiwaras, ellos quedaron inmóviles. Solo una persona logró moverse o salir de ese trance. Más bien, una raza en específico, los Buchaner. Así como ellos, hay otras razas que probablemente le tienen miedo a los ancianos del Gorosei. Es por eso que en esta teoría podremos repasar algunas de ellas. Pienso que cada demonio del Gorosei tiene un tipo de peleador que puede hacerles frente y todos los demás no pueden ni tocarlos. La primera raza podrían ser los Gyojin, una raza que tuvo que ocultarse debajo del mar, donde mejor se pueden defender para no ser erradicados. ¿Será que le temen a algo? ¿Será que el Gyojin Karate es la debilidad de alguno de estos ancianos que aparentan ser invencibles? Lo más seguro es que sí, por eso su estilo de pelea es muy peculiar. Otra de las razas implicadas en esta teoría es la raza de los Oni. ¿Alguna vez se han preguntado por qué esta raza está casi extinta? ¿Será que el gobierno le teme a algo? Quizás a su gran dureza y resistencia. Tal vez esta sea una de las razas que puede hacer frente a estos demonios. Sabemos muy claramente que nada es casualidad en One Piece. Y lo más probable es que uno de ellos le tenga miedo a los Onis, ya que no es nada natural que solo existan dos personajes de esta raza, dado que es una raza muy poderosa. ¿Y qué pasa con los Lunarians? Una raza que es una de las más resistentes de toda la serie, además de poder crear llamas de la nada con sus cuerpos. ¿Será que uno de estos demonios les teme a ellos? Lo más probable es que haya una llama que solo esta raza puede crear y que uno de estos demonios solo puede ser derrotado por esta llama. ¿Y si esa llama es una llama azul o incluso más poderosa que la azul y puede causar daño a uno de estos demonios? ¿No sería descabellado pensar que esta sea la razón por la que los persiguieron hasta su extinción? Como bien sabemos, el último miembro de esta especie fue derrotado por Zoro. Pero, ¿a quién conocemos con características muy parecidas a las de esta raza? Exacto, Sanji tiene todas estas características, ya que él tiene el factor de linaje de esta raza y esta sería la razón por la que puede prender fuego en su pierna. La única diferencia entre un Lunarian puro y el factor de linaje de Sanji es que el Lunarian prende fuego en su espalda y Sanji lo hace en su pierna. No es coincidencia que Quinn le preguntara si sus piernas son una prótesis que genera fuego. Es algo que solo los Lunarian pueden hacer, eso o un dispositivo tecnológico, pero Sanji, un humano modificado con el factor de linaje, es obvio que algo tiene que ver con los Lunarian. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los Samurai. Sé que sonará raro, ya que los Samurai no son una raza, sino un grupo étnico de un país. Pero, ¿qué pasa con los Shimotsuki? Recientemente se nos reveló que Zoro pertenece a esta familia y cada vez que tenemos la oportunidad, podemos ver que Zoro tiene un aura demoníaca. La pregunta aquí es, ¿sus antepasados Samurai también tenían esa aura? ¿Por qué toda la familia Shimotsuki salió de Wano y fundaron su propia villa en el East Blue? ¿Será acaso que el poder de su aura es capaz de dañar a uno de estos cinco ancianos? ¿Y cómo sus vidas estaban en peligro? ¿Se fueron a refugiar en uno de los cuatro mares? O tal vez todos los Samurai tienen estas auras y por eso cerraron las fronteras de Wano. Al igual que los Gyojin, se sintieron más seguros en su país para que el gobierno no entrara fácilmente y no los exterminara por completo, como hicieron con otras razas. Recuerden que nada es casualidad con Oda. Y si estas cinco razas están casi extintas, es por algo. Alguien del gobierno las mandó a eliminar, ya que son las cinco razas principales que podrían hacerle daño a los ancianos del Gorosei. En otras palabras, los cinco demonios invencibles tienen cinco debilidades que pueden hacerles frente. Y así concluimos nuestra exploración sobre las razas en One Piece y sus posibles conexiones con los ancianos del Gorosei. Este universo tan intrincado nos deja con más preguntas que respuestas, pero eso es lo que hace que One Piece sea tan emocionante. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por unirse a esta aventura, mis queridos Nakamas. Recuerden dejar sus comentarios y teorías, ya que son la chispa que hace que esta comunidad sea única. No olviden suscribirse para más contenido y déjenme saber qué teorías les gustaría explorar en futuros episodios. Hasta la próxima, Nakamas. Me despido. Cabeza de musgo. ¡Fuera!